De lo malo no me he alejado, por más que lo dicen yo por nada cambio Tengo el don de callarle la boca a varios, ya no me importan ni tantito los contrarios Y no, no, van a parar a este cabrón, fue la calle, fue la que me enseñó Que no confiar en nadie es mejor, hablan de mi vida sin saber quien en verdad soy Vine a cerrarle la boca a unos cuantos, eres poco y sientes que vales tanto Si muchas veces gano, acepto que también pierdo, pues de las derrotas es que aprendo Pinche chapete, quieres un tiro, pues vente, aquí se acaba hasta que se acaba la calle No es un juguete, quieres jugar con fuego, puede que se queme una vida perdida Así que entiende que ya les gané, de nuevo avancé, de su nube los bajé Una vez más la pegué, buen voltaje que en su cara les aventé Así que ya sabes wey, no creo en quien me dice te quiero Las amistades van y vienen, por mi familia yo muero Aquí nadie miedo tiene, hago lo que quiero, porque la K, la K viene De lo malo no me he alejado, por más que lo dicen yo por nada cambio Tengo el don de callarle la boca a varios, ya no me importan ni tantito los contrarios Y no, no, van a parar a este cabrón, pues la calle fue la que me enseñó Que no confiar en nadie es mejor, hablan de mi vida sin saber quien en verdad soy Camino sin miedo y tranquilo, siempre con sigilo Aunque esté lleno de problemas mi camino Yo lo veo, no me va solo que otros han vivido Pues eso no va conmigo, presumen de lo que carecen Dicen que hacen y deshacen cuando es puro argüende Parecen pericos pero un poco más verdes Solo ladran y perro que ladra no muerde Sigo bien firme para donde voy, echándole vergas o convoy Siempre es real aunque ella conozca la traición No doy para atrás ni paro el freno, ya se chispó Se ven bien pendejos publicando que ella se drogó Vengo con todo y por todo y no podrán tumbarme loco porque locos no son Hagan fila que tengo más enemigos y ninguno es campeón De lo malo no me he alegado, por más que lo dicen yo por nada cambio Tengo el don de callarle la boca a varios Ya no me importa ni tantito los contrarios Y no, no, van a parar a este cabrón Pues la calle fue la que me enseñó Que no confiar en nadie es mejor Hablan de mi vida sin saber quién en verdad soy No, no, van a parar a este cabrón No, van a parar a este cabrón